...de abajo, que no me acuerdo, abajo, bueno, no se entiende que salió más allá abajo, dame la salida en 5, 8, 10, 2, 1, ¡sala! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, pues no va a caminar! ¡Esto ya es mucho horrible! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los reyes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los rebajos! Ay, perdona. Hay vino por la guagua, ¿crees? Ahí, ¿cuánto? En la guagua, en la guagua. No, no, en la guagua ya no la necesitamos. Espera, espera. Vicky, vamos a ponerlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está Mico? Mico, 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 Mico 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 Mto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!